Por 85 años, en Rogers & Rogers Toyota ha sido tan fácil que nuestros amigos estrenen auto. Primero, un trato familiar, de amigos, y es así como cada cliente es tratado. Segundo, un servicio amable y ágil. Y tercero, pero no menos importante, el gran inventario y variedad de autos Toyota, así como los seminuevos de excelente calidad. Seguramente tenemos un auto para todos los gustos. Para que ir tan lejos, compra local y apoya al Valle Imperial. Con tus amigos de Rogers & Rogers Toyota. Gracias.